¡Bienvenidos al gran concierto de Cindy! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Cindy baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito despacito y atelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Cindy baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos!